Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el cual os voy a enseñar cómo comprar criptomonedas a través de Binance. Yo lo voy a hacer desde la página web, pero que sepáis que este proceso es exactamente igual desde la aplicación para teléfonos móviles. En este caso, quiero comprar la moneda Rose. Nos venimos aquí a la pestaña de mercados. Aquí buscamos el token Rose y en mi caso hay otras monedas que tienen diferentes pares y en este caso la moneda Rose de Oasis Network solamente tiene el par contra USDT. Esto puede variar en el futuro. Entonces la selecciono y se me abre una nueva pestaña. Aquí vamos a ver que hay diferentes formas de comprar. Nos venimos aquí al lateral y me aparece el saldo que yo tengo disponible y que no está bloqueado. En este caso serían 21 USDT. ¿Qué hacemos? Aquí podemos comprar de diferentes maneras. Podemos comprar con una orden límite que esto nos sirve para el precio de Rose que está fluctuando, como estáis viendo aquí en todo momento. En cuanto alcance este precio, se compre automáticamente. Y si sube por encima de ese precio, que no se compre. Esto es bueno para cuando hay mucha volatilidad en una moneda y puede ser que en un determinado momento una vela haga así, hacia arriba, y que compremos a precio de mercado mucho más alto. De esta forma limitamos nuestra compra. Otra cosa que podemos hacer es, por análisis técnico, por convicción o por lo que sea, por ejemplo, ver que Rose está aquí, estaría aquí en 0.34. Y si nosotros, por ejemplo, creemos que va a venir a bajar a tocar esta media móvil de aquí en 0.32, pues introducimos aquí 0.32. Seleccionamos el importe que queremos gastar y le damos a comprar Rose. Automáticamente se añade esta compra aquí y cuando llegue a ese punto se ejecutará. Si yo quiero, la puedo simplemente eliminar y ya quedaría cancelada. Esto no tiene ningún tipo de coste ni nada por el estilo. Después, ¿qué más formas podemos comprar? Podemos comprar a mercado. Esto lo que hacemos es comprar directamente al precio actual. Y después tenemos una orden de stop y límite. Que esto lo que hace es que cuando llega a ese precio, se marca un límite y a partir de ahí se compra. Nos lo explica de todas formas aquí. Las órdenes spot limit funcionan para comprar o vender una moneda cuando un precio en específico es alcanzado. Y lo mismo nos sirve para vender. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.